Oye, pues ahí está la historia de Daniela Romo, que le mandamos el abrazo de su cumpleaños, que cumple 60 años. Y cómo si a esa edad ya de repente empiezas a revisar tu vida, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que te puedes arrepentir o de lo que no te puedes arrepentir. Y de repente en su vida está, bueno, hubiera tenido hijos, claro, quería una familia primero, una relación estable. No se dio. No se dio. Ahora a lo mejor, bueno, lo hubiera tenido de todos modos. Pero tiene que ser muy fuerte para una persona llegar a ese punto donde se arrepiente una decisión. Pero cuántas personas no cometemos, no hacemos decisiones en nuestra vida de jóvenes que después decimos, caray, me hubiera aventado, caray, me hubiera arriesgado, caray, ¿por qué sacrifiqué tantas horas de mi vida o mi vida entera a mi trabajo, a mi carrera? Caray, ¿pude haber hecho esto? Porque si entra el temor para muchas personas de, se visualiza en su futuro. La mamá ya no va a estar allí, las hermanas quizás o la familia, cada quien creció e hizo su propia familia. ¿Quién me va a cuidar? ¿A quién le voy a dar el cariño que me queda? ¿A quién le voy a dar mis bienes, por decirlo así? ¿A quién le voy a dejar todo lo que he trabajado en mi vida? Los ahorros, las casas. Yo sé que es material, pero al final del día, dices tú, ¿a quién le voy a dejar mi legado? Es importante todo eso, es importante. Muchos países del tercer mundo, precisamente, ese es el pensar, el tener muchos hijos para que me cuiden en la vejez. Sí, para mi vejez, ¿quién me va a cuidar? Exacto. No, el social security, a lo mejor ya no va a estar ahí el social security. Pero, eso es muy buen análisis, nene, y te lo digo a ti también, Omar. ¿Es justo decir, quiero tener hijos para no estar solo y que me cuide nada más? ¿O es justo decir, quiero tener hijos porque me nace ser mamá? Lo segundo, lo segundo, si haces lo primero, pues no. Claro, te tiene que nacer, querer dar amor. Sí, pero ese pensamiento existe. Existe y yo creo que es un pensamiento, a lo mejor de otras generaciones, pero en otras culturas también. El otro día platicamos, en Japón, como antes tenían hijos pensando en la vejez. En la vejez. Y en China, por eso también cuando estaba la política de no solamente un hijo, y mataban, si eran niñas, abortaban o algo, porque querían un hijo, porque pensaban en su vejez. Bueno, mi hijo me va a trabajar más que la mujer. Sí. Te digo, pero bueno, ese es otro tema.